Bueno, están un poquito bajas. Siempre que llega el verano disminuyen, descienden las donaciones. Nos vamos de vacaciones y nos relajamos un poco. Entonces, en estos momentos tenemos en alerta amarilla, hacen falta donaciones más o menos urgentes, de dos grupos. Cero positivo y cero negativo. Pero hace falta sangre de todos los grupos. Es necesario que la gente siga continuando donando. Bajan aproximadamente un 20% de las donaciones. Y, sin embargo, los hospitales mantienen su actividad constante y sus requerimientos también son constantes. Bueno, cuéntanos, ¿qué tipo de donación se puede realizar en este centro? En este centro tenemos tres tipos de donación. La convencional, donación de sangre total, que es una donación rápida, tarda entre 5 y 10 minutos en llenarse la bolsa. Y de ahí vamos a obtener tres componentes, glóbulos rojos, plaquetas y plasma, que van a ir a diferentes enfermos. Pero luego hay otros dos tipos de donación que son muy importantes. Los dos se realizan por un proceso de aféresis, mediante una máquina, que las estamos viendo aquí. Uno es el de plaquetas. Obtenemos de un solo donante la cantidad de plaquetas equivalente a 5 donaciones de sangre. Y esas van para enfermos específicos, son comatológicos, para niños, para gente con necesidades especiales. Y luego otra donación muy importante es la donación de plasma. El plasma es el componente líquido de la sangre, prácticamente todo agua, pero una parte pequeñita son proteínas. De esas proteínas podemos obtener medicamentos, medicamentos fundamentales para algunas enfermedades, como las inmunodeficiencias, como la gente que tiene alteraciones en la coagulación, procesos neurológicos. Y esos medicamentos solo se pueden obtener a través del plasma, de la donación de plasma humano. O sea que hay que animar a la gente a donar. Hay que donar sangre, pero hay que donar también plasma a través de aféresis o plaquetas a través de aféresis.